Dios le bendiga mis amigos y hermanos, que bendición poder encontrarnos nueva vez en Más Cerca Estoy. Como siempre, le agradecemos su participación y que estén conectándose en este momento para estudiar juntos la Palabra de Dios. Es un gozo poder compartir el mensaje de la Palabra en un tiempo cuando se necesita tanto ánimo, tanta instrucción y seguridad sobre todo para continuar en medio de la batalla que nos ha tocado librar pasando nosotros por esta vida. Así que antes de continuar, quiero invitarles a orar. Queremos incluir en la oración para este día, además de cada persona que está pidiendo de manera especial en este momento y que en su corazón tiene una petición y que el Señor sabe cuál es el motivo de esa petición. Queremos incluir a Rosy Rivas, también a Ramón Polo, a Xabela Medina, a Wandi Luciano, a Albania Javier, Maribel Cadet, también a Judith Espinal, a Tony Tapia, a Yolanda Medina, Mariela Lorenzo, Ruth López, Lourdes Olivero, Dionisia Jiménez y Yuli Sosa. Así que vamos a estar orando de manera especial por ese listado y el Señor añadirá los demás pedidos que hay en cada corazón en este momento y que representan el anhelo, representan un clamor en el interior del corazón de cada uno de ustedes. Vamos a inclinar nuestras cabezas y a pedir la bendición del Todopoderoso. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que tenemos en este momento de conectarnos, de unirnos por esta vía para estudiar tu santa y divina palabra. También para presentarte estos nombres que hemos leído. Tú conoces, Señor, a cada uno, cada una de las personas que están en ese listado. sabes las situaciones que enfrentan, los desafíos que tienen, las necesidades que pueden haber en su vida, en el plano espiritual, emocional y material. Te ruego, Señor, que puedas visitarle por medio de tu santo espíritu y puedas suplirle de una manera extraordinaria en esta hora. Que puedas darle la impresión a su corazón, la seguridad de que ya su petición ha sido respondida. Gracias por cada persona que se está integrando y gracias por la bendición que nos darás. Los rogamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Como siempre, agradecemos la oportunidad que nos dan de llegar hasta cada uno de ustedes con el mensaje de la palabra. Hoy vamos a estar estudiando un tema sumamente importante. Cada día seleccionamos un tópico que contribuye a nuestro crecimiento en la gracia, al fortalecimiento de la fe y sobre todo a consolidarnos como hijos e hijas de Dios. Hoy vamos a estar abordando una temática que nos va a llevar a conocer a grosso modo todo el Evangelio de Mateo. Vamos a ver un tema interesante bajo el título Los cinco sermones de Jesús. Vamos a ver cómo este Evangelio Sagrado está estructurado de una forma tan interesante. Vamos a ver cómo Levi Mateo, ese que fue llamado desde el Banco de los Tributos Públicos, era un cobrador de impuestos, un publicano. Este hombre, cómo llega el momento de manera extraordinaria en que plasma, teniendo en mente de manera especial a su pueblo, al pueblo judío, a quienes habían de creer en la fe, a quienes aceptarían a Cristo, de entre ellos le plasmó un Evangelio tan completo como lo es el Evangelio según Mateo. Cinco discursos, cinco sermones que componen esa obra extraordinaria y no por casualidad fue colocado justamente de primero entre los cuatro Evangelios que narran la vida, obra, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que vayamos de inmediato a abordar esta temática. Tengamos Biblia en mano para estudiar este tema y poder ver paso a paso, poder tomar notas, poder marcar de manera especial dónde se encuentra el inicio, dónde concluye cada uno de estos sermones del Señor Jesús. Y qué bueno que podemos meditar en este momento en lo extraordinario que fueron cada uno de esos sermones y qué particularidad contienen para el creyente hoy en este siglo XXI. Así que de inmediato vamos a ver cuál es esa gran división que aparece en el Evangelio según Mateo. En la primera representación, el primer sermón del Señor Jesús, posiblemente también el más conocido, es el sermón del monte. Va desde el capítulo 5, iniciando con las bienaventuranzas, hasta el capítulo 7, donde el Señor Jesús aborda algunos temas que tienen que ver con la manera en que nos tratamos los unos a los otros, hablando de no juzguéis para que no seáis juzgados, entre otras cosas. Así que de Mateo 5 a Mateo 7, o sea, tres capítulos interesantes, Mateo 5, 6 y 7, componen lo que es el sermón del monte. El primer sermón del Señor Jesús, del cual vamos a ver algunas cosas interesantes en breve. El segundo discurso se le conoce como el discurso misional. Ese solamente está en el capítulo 10 y como cada uno de ustedes podrán ver, al concluir uno y otro sermón del Señor Jesús, el Evangelio de Mateo se hace eco. Y unas veces va a decir, y al concluir estas palabras, otras veces va a decir, al terminar de hablar a la gente, se marchó, va a dar una nota clara, distintiva, de cómo ya ha concluido ese sermón. Así que el segundo sermón del Señor Jesús, contenido en Mateo capítulo 10, es el sermón misional, donde el Señor Jesús equipa a los discípulos luego de llamarlos y les encomienda la predicación del Evangelio. El tercer sermón del Señor Jesús es el sermón parabólico. Ahí es donde está la mayor parte de las parábolas del Señor Jesús, donde el Señor Jesús compara cada una de esas parábolas con el reino de los cielos. Y dice, el reino de los cielos es semejante a, y allí menciona la parábola del sembrador, la parábola también de esa perla de gran precio, la parábola del trigo y la cizaña, una gama amplia de parábolas, se mencionan allí, incluyendo la del tesoro escondido, en Mateo capítulo 13. Así que retomando, el primero de estos sermones del Señor Jesús es el sermón del monte, el más conocido, y va desde Mateo 5 hasta Mateo capítulo 7, tres capítulos, 5, 6 y 7, sermón del monte. El segundo sermón del Señor Jesús, contenido en Mateo capítulo 10, es el sermón misional. ¿Sermón misional? Todo el capítulo 10. Luego encontramos el tercer sermón del Señor Jesús, que está en Mateo capítulo 13. Es el sermón parabólico. ¿Dónde están estas parábolas del reino? ¿Cómo se le conoce? Mateo 13. El cuarto sermón del Señor Jesús está en el capítulo 18. Mateo capítulo 18, allí Jesús presenta el sermón de los términos del discipulado. Sermón de los términos del discipulado. O sea, quien viene a ser discípulo de Jesús, ¿con qué se enfrenta? ¿A qué se atiene? O sea, ¿cuáles son sus deberes? No solo sus derechos, sino también sus deberes para ser discípulos. Así que, Mateo 18 presenta el sermón de los términos del discipulado. Y el quinto sermón del Señor Jesús está entre los capítulos 24 y 25 del Evangelio según Mateo. Mateo 24 y Mateo 25 se le conoce como el sermón del olivar. El sermón del olivar, el nombre se deriva del lugar donde el Señor Jesús, que fue en el monte de los olivos, mayormente, pues dio este discurso, este sermón profético conocido como el sermón olivar. Algunos detalles interesantes que podemos nosotros encontrar en esos sermones son los siguientes. En el sermón del monte, que está de Mateo 5 a Mateo capítulo 7, encontramos ahí donde Jesús pronuncia, abriendo su corazón a toda la multitud que se congregó para escucharle, Jesús pronuncia las bienaventuranzas. Con esto, lo primero que el Señor Jesús destaca de quienes hemos sido llamados al Evangelio, no son los desafíos, sino las bienaventuranzas, la felicidad, bienaventurado, que significa siete veces feliz, es la persona que se apropia de cada una de estas bienaventuranzas, entre las que podemos destacar de manera especial, la que Jesús cita en el versículo 8 de Mateo capítulo 5. En Mateo 5, 8, el Señor Jesús dice, Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los del limpio corazón. Cuando uno escucha una bienaventuranza de ese calibre, de esa magnitud, se hace la pregunta, se cuestiona, pero ¿y quién puede tener un corazón limpio para poder ver a Dios? He ahí el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. He ahí el poder transformador de cuando una persona se encuentra con el Señor Jesús, que puede ir su vida cargada de pecado, llena de todo tipo de inmundicia, de todo tipo de defectos y malos hábitos, y el Señor Jesús lo transforma, transforma, porque la sangre que Cristo derramó tiene poder. El perdón que nos otorga, no sólo nos asegura un perdón de los pecados, sino que nos asegura también poder para poder hacer su voluntad. Y es allí donde están las bienaventuranzas. Y claro, dentro de ellas, Jesús espera ya el desarrollo de las mismas para presentar entre las últimas bienaventuranzas el hecho de que el que es llamado al Evangelio en algún momento enfrenta persecución, partiendo desde los que están ahí en su alrededor, en su casa, en su círculo inmediato, hasta las demás personas que interactúan con él, incluyendo el poder del Estado. Y Jesús dice que bienaventurados sois cuando seáis insultados, cuando seáis vituperados por causa del Evangelio, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y entonces el Señor Jesús de allí comienza a magnificar su ley. En ese sermón del monte, principal de los sermones de Cristo, cuando dice en Mateo capítulo 5, versículo 17, no piensen que he venido para abolir la ley o los profetas. Noten que mientras algunos se aventuran, posiblemente por ignorancia, otros por resistencia a la verdad, otros porque se le hace más fácil vivir en desobediencia parcial o total para los fines de lugar, da lo mismo. Jesús dice, ni piensen que he venido para abolir la ley. Mientras algunos, incluso algunos púlpitos, se aventuran a decir que la ley de Dios ya fue abolida, que la ley de Dios fue clavada en la cruz. Y claro, hay mentiras que logran repetirse tanto que la gente llega a concebirlas como conceptos verdaderos. Pero el Señor Jesús, ni siquiera a través de uno de los apóstoles, el mismo Señor Jesús, dice, ni piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Y dice, poniendo por testigos el cielo y la tierra, de cierto os digo, que mientras existan el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y entonces ahí comienza a enumerar alguno de esos mandamientos de la santa ley de Dios, diciendo, ustedes recuerdan, ustedes escucharon que se dijo, no matarás, porque el que mate será culpado en el juicio. Pero yo les digo que no tiene que llegar al acto mismo de matar a una persona, de agredirlo, para atentar contra su integridad física, sino que si lo odia en su corazón, si alberga maldad contra alguien en su corazón, ya es culpado de juicio. Así que el asesinato no es cuando se materializa delante de Dios, es cuando se concibe en la mente. Y con esto el Señor Jesús estaba dándole un carácter a la ley que hasta el momento no había sido tomado en cuenta. Hasta el momento la gente se fijaba solo en la acción. Jesús aquí en el sermón del monte y en esta porción del mismo está enfatizando que con la intención de la persona pues ya basta para los fines del lugar. Claro, debo hacer una salvedad y una aclaración, porque el ser humano con frecuencia llega a ciertas conclusiones en su vida y alguien pudiera decir, bueno, pero si, porque yo deseé matar a una persona, porque anhelé quitarle la vida, si ya me van a culpar igual que si lo hiciera, pues déjame ir a hacerlo, porque ya total es lo mismo. No es exactamente lo mismo. Delante de Dios es culpado de la misma manera, pero note la diferencia entre ambos pecados, entre el que se concibe solo en la mente y el que se lleva a la acción, el que se materializa. El pecado cuando ha ocurrido en tu mente, poniendo como ejemplo ese mismo pecado de odiar a tu hermano, de despreciar a tu hermano que lo equipara a asesinarlo en el sermón del monte del Señor Jesús, cuando el pecado ha ocurrido solo en tu mente y se ha quedado en el odio y en el deseo de hacer mal contra ese hermano o ese amigo o ese enemigo, como puedas llamarle, situación entre tú y Dios. Simplemente entre tú y Dios se puede resolver la situación, pero, pero es bueno que sepas que si llegas a materializarlo no bastará con que lo arregles entre tú y Dios, no bastará con que tú vayas y le pidas perdón a Dios, vas a tener consecuencias visibles y no solo tendrás que vêrtela con el Señor, sino también tendrás que vêrtela con la parte civil, la parte humana, con la condena, posiblemente con años de cárcel y otras consecuencias. Así que esa es la diferencia. El pecado cuando se concibe en la mente y no se ha materializado se puede resolver entre la persona y Dios cuando se ha arrepentido, pero cuando se ha materializado ya va a tener consecuencias visibles y muchas de ellas son consecuencias funestas. De allí en el sermón del monte el Señor Jesús entonces habla en el capítulo 6 de este sermón acerca de cuál debe ser la actitud de un creyente sincero. Jesús entonces dice cuando ustedes oren no hagan como hacen los fariseos que le gusta hacer oraciones largas para ser vistos y oídos por todos. Cuando tú vayas a orar dice Jesús entra en tu cámara entra en tu aposento y cierra la puerta atrás de ti y ora a tu padre en secreto y tu padre que ve en secreto te recompensará en público. También el Señor Jesús dice cuando ayunes no seas como los hipócritas que ponen el rostro triste y andan así como decaídos para que la gente se dé cuenta no cuando tú estés ayunando vístete de tu mejor gala y Jesús dice húngete con ungüento con perfume para no dar a entender que estás ayunando para que eso quede entre tú y Dios y tu padre que ve en secreto te recompensará en público. Es allí dentro del Sermón del Monte donde también se enmarca la oración modelo del Señor Jesús donde nos enseñó los parámetros principales de hablar a nuestro Padre Celestial y el capítulo 7 donde el Señor Jesús habla acerca de un cristianismo práctico en la interacción con otros porque es bueno saber lo que la Biblia destaca que si no amamos a nuestro prójimo a quien podemos ver no podemos amar a Dios a quien no vemos así que en el capítulo 7 habla de que no juzguemos para no ser juzgados en el capítulo 7 también nos habla el Señor Jesús de que debemos pedir para recibir que no basta con pensar que Dios sabe lo que yo necesito sino que debemos tener una intencionalidad al pedir al Señor y Él dice pedid y se os dará llamad y se os abrirá buscad y hallaréis porque a todo el que pide recibe el que busca haya y a todo el que llama se le abrirá Jesús termina ese sermón del monte diciendo cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y así cuando vinieron las tempestades cuando vino todo tipo de inclemencia esa casa pudo resistir no cayó porque estaba fundada sobre la roca es el primer discurso del Señor Jesús y al que le hemos dedicado más tiempo por ser el más importante de todos ellos el sermón del monte antes de pasar al segundo sermón de Jesús conocido como el sermón misional que está en el capítulo 10 del evangelio según Mateo el cual podemos ir buscando ya queremos a esta altura agradecer a las personas que están con nosotros están conectados escuchando el mensaje de la palabra y compartiendo esta verdad María Elena Reyes también agradecemos que está junto a su familia pues escuchando el mensaje de la palabra también queremos agradecer que se haya conectado junto a nosotros a Ofir Aquino gracias Ofir bendiciones para ti tu familia también Carlos de la Rosa Carlos de la Rosa estamos también incluyendo tu nombre y tu familia para orar por ellos de manera especial Natalie Montalvo también se ha conectado agradecemos agradecemos también a Angelina Rodríguez que está junto a nosotros en esta conexión y en este más cerca estoy también Cecilia Pérez Cecilia Pérez también está en estos momentos con nosotros a través de la red Clarissa Ramírez Maribel Cadet también se encuentra junto a nosotros Alicia Hernández Ismael Martínez Reinaldo Pérez José Báez y Dalis María Mercado y Dalia María Mercado Guillermina Sosa también Franklin Peguerro se encuentra en estos momentos y agradecemos también a Ramón Polo que se ha unido también está con nosotros conectados también Ruth López Omar Adón también nueva vez está con nosotros gracias Omar Wilson Álvarez también desde Tenares está con nosotros Tania Rodríguez Salimé Fernández y también Niurkis Paulino agradecemos que estén con nosotros estudiando este maravilloso tema hemos visto que el primer sermón de Jesús el sermón del monte va desde Mateo 5 a Mateo capítulo 7 vimos algunas cosas interesantes el segundo sermón del Señor Jesús conocido como el sermón misional está contenido básicamente en el capítulo 10 el capítulo 10 pero allí se da un reporte muy detallado de las instrucciones del Señor Jesús luego de llamar a los discípulos les dio las instrucciones de donde debían ir a predicar y llama la atención el hecho de que Jesús le dice a los discípulos en esa primera encomienda le dice que por camino de gentiles no vayan dice por camino de gentiles no vayáis vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel algunos han querido ver sacando de contexto esa declaración como que ahí hay algo de discriminación hacia los gentiles hacia los que no eran parte de la nación de Israel sin embargo escuche porque el Señor Jesús le dijo que fueran primero las ovejas perdidas de la casa de Israel a la casa de Israel como tal el tiempo de gracia se le estaba terminando ya en Daniel capítulo 9 versículos 24 al 27 se le había dicho al profeta que 70 semanas de años o sea 490 años estaban determinados para la nación de Israel por eso en la predicación de Juan el Bautista y en la predicación de Cristo parte del contenido era el reino de los cielos se ha acercado y el tiempo se ha cumplido el Mesías vino como dice Gálatas 4 4 venido el cumplimiento del tiempo Dios se enviva a su hijo y en ese entorno cuando Jesús estaba enviando a los discípulos a predicar a la nación de Israel apenas apenas le quedaban unos 3 años y Jesús quiso concentrarse antes que se le acabaran los años de gracia a la nación como tal no en forma individual de hecho los primeros creyentes de Cristo fueron judíos así que no era en el plano individual sino como nación todavía el Señor albergaba el anhelo en su corazón de tener una respuesta diferente distinta del pueblo al que había prodigado tanta bendición tanta misericordia a lo largo del tiempo durante tantos siglos así que por esto Jesús le dice vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel y Jesús entonces los envía a predicar le da poder para sanar enfermedades le envía a los discípulos y les dice que también unjan a los enfermos para que sean sanados y también el Señor Jesús le da poder para echar fuera demonios en esa encomienda donde ellos salen a predicar el evangelio y es allí donde Jesús en la instrucción que le da en ese sermón misional les dice donde debían entrar y donde fueran rechazados le dice sacuda salgan de ahí de esa casa donde los rechacen y sacudan aún el polvo de los pies en testimonio y les dice Jesús en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para esa ciudad o para esas personas que les rechazaron rechazar el evangelio es el pecado más grande que se puede cometer no es robar no es matar no es adulterar no es mentir el pecado más grande es rechazar el evangelio porque se está atentando o tomando por inmunda la sangre del pacto que Cristo derramó en la cruz del Calvario por eso el apóstol dice en Hebreos capítulo 2 versículo 3 ¿cómo escaparemos nosotros si despreciamos una salvación tan grande? hablando acerca del evangelio así que por eso Jesús da esa instrucción tan clara y de manera terminal pero también el Señor Jesús les dice yo los envío a vosotros como ovejas en medio de lobos sean pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma la sencillez que debían exhibir debía dar a entender que realmente ellos eran mansos y humildes de corazón como Cristo pero cuando le dice que sean prudentes aprendan a manejarse sepan cómo lidiar con ciertas situaciones no se coloquen de manera expresa en el peligro no sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas muy interesante la descripción que Jesús le da y este capítulo 10 este sermón misional en él concluye el Señor Jesús diciéndole que con frecuencia los enemigos del hombre serán los de su propia casa cuando alguien acepta la verdad del evangelio de Cristo y otros allí en el entorno no tienen las mismas creencias o no tienen ninguna se desata una guerra contra la persona que ha aceptado la verdad de Cristo Jesús entonces le dice el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí el que ama padre o madre más que a mí y Jesús entonces le dice no crean que yo vine a traer paz no vine a traer paz he venido a traer espada de aquí en adelante estarán dos contra tres y tres contra dos y los enemigos del hombre serán los de su propia casa claro el que persevera en medio de esa situación y se mantiene como dice Cristo sencillo como paloma y prudente como serpiente llega a ver el cumplimiento aún en los suyos de la promesa del Señor que dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa pasamos entonces al tercer sermón de Cristo el tercer sermón que está contenido en el capítulo 13 de Mateo es el sermón parabólico ahí están esas parábolas del reino tan interesante que presentan a Jesús como un gran maestro dando sus instrucciones primero Jesús dice que el reino de los cielos es semejante o se compara con un sembrador que salió a sembrar a sembrar la semilla en el terreno pero cuando salió antes de llegar a donde iba a sembrar parte de la semilla cayó junto al camino y entonces Jesús dice que vino o vinieron las aves del cielo y comieron esa semilla que cayó junto al camino no llegaron las espinas crecieron entonces esas espinas pues ahogaron la semilla luego otra parte cayó entre las rocas y cuando el sol calentó pues imagínese lo que ocurrió con esa semilla al sentir ese ardiente fuego aunque había germinado rápidamente se marchitó no llegó a desarrollarse pero parte de esa semilla cayó en buena tierra y ese que cayó en buena tierra dice que llegó a producir a 10 a 30 y a 100 por 1 y Jesús dice que así es el reino de los cielos eso significa mis amigos y hermanos que cuando uno predica el evangelio de Cristo cuando uno predica el evangelio de Cristo no siempre va a tener respuestas positivas y pueden ocurrir todos los escenarios que aparecen allí descritos en la parábola del sembrador pero nosotros siempre debemos apostar a que el terreno en el que estamos sembrando es el buen terreno que va a dar frutos para honra y gloria del Señor otra de las parábolas que aparece allí es la del tesoro escondido Jesús dice el reino de los cielos es como ese tesoro que la persona descubre mientras trabaja en un campo que no le pertenece pero lo descubre el tesoro y entonces lo que hace es que va y lo tapa y entonces vende todo lo que tiene reúne es posible que tome prestado y entonces venga y compre el campo pague un precio por el campo pero lo que está haciendo no es tanto porque le interesa el campo sino el tesoro que está en el campo y alguien pudiera decir bueno pero eso no es honesto hay que verlo en el contexto del primer siglo el contexto donde Jesús está diciendo estas palabras cuando alguien encontraba un tesoro en el campo no era porque le pertenecía a la persona que era dueña de ese campo normalmente eran tiempos que la gente vivía mayormente en forma nómada habían guerras devastaciones y la gente por eso aunque habían bancos la misma Biblia nos dice de como Jesús le reclama a uno de los que no puso a producir los talentos le hubiera dado a los banqueros así que habían bancos sin embargo debido a las guerras y devastaciones la gente prefería ocultar en algún lugar secreto hasta que pasara cualquier tipo de amenaza y claro cuando hacía esto la persona una vez pasaba la amenaza pues recuperaba otra vez el tesoro pero muchas veces en las invasiones en la guerra morían los dueños de una propiedad alguien la sitiaba alguien la ocupaba y no sabía lo que había en su interior la ley de ese tiempo protegía al trabajador que si él era el quien lo encontraba podía hacer esa acción que describe Jesús que compara el reino de los cielos si tú has descubierto el reino de los cielos como me imagino has descubierto un tesoro preciado un tesoro y así como la salvación el reino de los cielos el evangelio no tiene precio porque lo que compra el que encontró el tesoro no es el tesoro compra el campo nota no puedes pagar el evangelio pero hay un costo de seguir a Cristo hay un costo de seguirle y por eso entonces pasamos a ese cuarto discurso del señor Jesús donde él presenta los términos del discipulado en el sermón de los términos del discipulado que está en Mateo capítulo 18 y ahí el señor Jesús quien viene desde el capítulo 16 hablando acerca de cómo se debe manifestar perdón de cuál es la institución que el señor ha depositado como el instrumento para propagar la verdad la iglesia el señor allí Jesús menciona de manera particular si tu hermano tiene algo contra ti ve y repréndele estando tú y él solos un gran principio de ese sermón donde están los términos del discipulado ve y repréndele estando tú y él solos eso significa que cuando tenemos cualquier desavenencia con un amigo con un hermano no debe ventilarse en público ni en público en el aspecto del espacio físico ni en público en el espacio cibernético tampoco allí en las redes donde hay un grupo se debe ventilar un problema porque se está haciendo de manera pública Jesús dice debes ir a tratarlo estando tú y él solo la persona cuando tú le reprendes estando él solo cuando tú le muestras que estás dispuesto a conciliarte le enseñas donde falló pero estando tú y él solo la gente acepta más fácil reconoce pero cuando se está en público hay una dignidad hay un ego que va a saltar va a buscar de toda forma de protegerse de reaccionar se va a sentir acorralado ponte en el lugar de tu hermano de tu amigo nunca ventiles un problema con él en público si tu interés es siguiendo los términos del discipulado que Jesús presenta en este cuarto sermón del capítulo 18 de Mateo si tu interés es conciliar y estar en paz con tu hermano y en paz con Dios ve estando tú y él solo y orin y dice Jesús finalmente en el versículo 19 que cualquier cosa que pidan en ese tipo de oración cuando ha habido esa conciliación entre los hermanos dice cualquier cosa que pidan será hecho por nuestro Padre que está en los cielos que bendición esa promesa tiene una condición vamos a cumplir con ella finalmente el último sermón del Señor Jesús conocido como el sermón del olivar está en los capítulos 24 y 25 de Mateo conocidos también como el sermón profético ese último sermón del Señor Jesús antes de entrar en los últimos episodios de su vida en ese sermón profético el Señor Jesús echó una mirada panorámica a todo lo que habría de ocurrir a la nación de Israel de manera especial a Jerusalén Jerusalén sobre la cual lloró de paso el Señor Jesús y el Señor Jesús mezcló la profecía de la destrucción de Jerusalén donde le dijo a los discípulos que en el templo una maravilla del mundo antiguo como era vista por ellos Jesús le dijo allí no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada y Jesús mezcló por misericordia la profecía de la destrucción de Jerusalén con la profecía también de su venida que representa el fin del mundo la mezcló porque ellos sólo podían entender por la manera que estaba entrelazado su corazón con el templo entendían que la única forma que podía ser destruido este templo era en el fin del mundo así que el Señor Jesús por eso por misericordia le mezcló pero le indicó claramente lo que habrían de hacer los creyentes que vivieran en el tiempo cuando Jerusalén iba a ser destruida para que ellos no sufrieran en la destrucción les habló de que debían abandonar el lugar irse a un lugar seguro así le habló el Señor Jesús en forma clara o cuando vean los ejércitos rodeando a la ciudad entonces huyan a los montes no vuelvan atrás a buscar nada huyan inmediatamente y el registro histórico nos dice que ni un cristiano pereció en la ciudad porque todos obedecieron al mandato de Cristo luego de Jesús mencionar las señales del fin las señales que indican la proximidad de su venida en el capítulo 24 Jesús entonces pasa a presentar unas parábolas que hablan no ya específicamente del momento cuando Cristo regresa sino de la preparación que debemos tener para su venida allí presenta la parábola de las ovejas y los cabritos la parábola de las diez vírgenes la parábola de los talentos con ello nos dice cómo debemos prepararnos espiritualmente cómo debemos administrarnos y cómo debemos nosotros tratar a los demás mientras esperamos el retorno de Cristo estas palabras Jesús las termina diciendo bienaventurado aquel siervo y aquella sierva que cuando su Señor venga le encuentre haciendo así qué bendición poder nosotros echar esa mirada completa a esos cinco sermones del Señor Jesús número uno el sermón del monte que está en los capítulos cinco al siete número dos el sermón misional que está en el capítulo diez número tres el sermón parabólico que está en el capítulo trece número cuatro el sermón de los términos del discipulado que está en el capítulo dieciocho y finalmente el sermón del olivar o el sermón profético que está en Mateo capítulo veinticuatro y capítulo veinticinco que las enseñanzas que hemos obtenido de los mismos sea para tu bendición mi amigo y mi hermano quiero en esta hora también saludar a personas que están junto a nosotros y que vamos a incluirle en esta oración vamos a incluir en la oración a a iran también vamos a incluir en la oración a fara nieves a jessy mena también a janet pichardo a dionisia jiménez aida álida zulemi castro también vamos a incluir a jose manuel de la cruz a kelvin burgos a manuel duval a esther guzmán a cesarina tomás gracias cesarina por estar allí también a rosa antonia mota también gracias por unirte a nosotros en este estudio yarisa la paz también yarisa la pe catherine mateo rosamelia mota leonel vázquez odet matos también te vamos a incluir en esta oración al pastor andrés reyes gracias pastor por estar allí y siempre ser un apoyo para nosotros starling lizardo y jose ramón guzmán vamos a incluirlo a todos ellos también en nuestra oración también a nuestro hermano román y a todo el equipo del grupo eventos finales que agradecemos que están allí también junto a nosotros vamos a incluirle en esta oración recuerde recuerde que mañana estamos nueva vez al mediodía estamos al mediodía nueva vez comparta el mensaje con otros comparta la invitación con otros hágase eco y sea canal de la bendición de dios para que otros puedan también estar preparados en el nombre de nuestro señor voy a invitarle a orar en este momento inclinando sus cabezas cerrando sus ojos y concentrándonos en el todopoderoso padre bendito que estás en los cielos santo 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 es tu nombre para siempre gracias te damos señor por tu palabra gracias por permitirnos en esta hora acercarnos a ti señor te presento cada uno de estos nombres tú los conoces sabe las situaciones que cada uno de ellos enfrenta situaciones personales situaciones familiares situaciones laborales situaciones en el orden interpersonal situaciones de salud situaciones de necesidad material te pido señor que visites a cada una de esas personas a cada una de esas familias que tu santo espíritu pueda llegar en esta hora junto a ellos y conforme a su fe señor tú puedas suplirle conforme a la necesidad que tiene aquellos que están afectados en su salud señor dale un toque sanador que puedan sentir que todo su ser desde el toque que le das en su piel cada célula cada tejido cada músculo cada uno de sus órganos recibe la revitalización por el toque de sanador del gran médico el todopoderoso donde haya discordia señor en algunos de sus hogares lleva la paz de cristo donde hay necesidad suple hasta que sobre y abunde para gloria de tu nombre señor gracias por escucharnos gracias porque mañana nueva vez podremos juntos estudiar tu palabra y orar los unos por los otros que tu bendición acompañe a los que se han conectado los que están junto a nosotros y también acompañe a aquellos que escucharán en algún momento este mensaje como tu palabra es viva que mantenga el poder al llegar a su vida gracias señor por escucharnos y bendecirnos en el nombre de Jesús amén amén Dios le bendiga y será hasta mañana